Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de hoy, una semana que hemos dedicado a responder una pregunta. ¿Cómo saber si no tengo que, no tengo que darle otra oportunidad a mi pareja? Y creo que es una pregunta válida. ¿Y por qué en negativo? Porque yo creo que a veces tenemos que preguntarnos las cosas a partir de lo que son, cómo son y cómo las vemos. Nadie llega al desamor de un momento a otro, nadie llega a la frustración de un momento a otro, por lo menos no siempre. El lunes dijimos que si los proyectos no se concretan, el afecto se diluye y es que algo inconsistente, algo que no se puede palpar, algo que no se puede sentir, algo que no se puede tocar, difícilmente va a evolucionar para bien. Hoy nuestro tema es, las ilusiones se desmoronan porque no se encuentran soluciones. Y vamos a tratar de ir entrelazando toda la semana los ejes para llegar el viernes a una sola respuesta. Claro que no tengo derecho a no darte otra oportunidad porque a lo largo del tiempo simplemente nunca hubo un plan. Y vos tenés un plan después de cada ruptura. Pues llegas a mi vida de un momento a otro, diciendo, haciendo, proponiendo cosas que al final no tienen sentido, porque son el resultado de una crisis, porque son el resultado de una posición ahí complicada. Y esto, ¿a dónde te lleva? Claro que se van a desmoronar las ilusiones. Yo sueño contigo, sueño con vos, sueño con envejecer juntos, sueño con hijos o una vida sin hijos, sueño con una taza de café a tu lado, viendo una película. Pero los proyectos no se concretan. Y entonces se desmoronan las soluciones. Y cuando te pregunto, ¿qué querés? Y cuando te propongo, hagamos algo, démosle forma, démosle contenido. Me topo con kinesia, todo a tu ritmo, todo a tu ritmo. Y entonces las cosas se vuelven profundamente complicadas. Las cosas se vuelven profundamente dolorosas. Las cosas se vuelven profundamente tristes. Y no es justo que yo me permita ese proceso. Y entonces les leo esto que publicamos hace poco en Instagram. Tengo miedo. Me asusta volverme a equivocar. Siento que me he equivocado tanto y a veces me siento mal conmigo misma. He perdido la confianza. Así como Julia, muchos de nosotros frente a la vida nos aferramos, nos aterramos, tenemos miedo, nos paralizamos, porque no vemos nuestro presente como una oportunidad, sino como un reflejo de un pasado que queremos olvidar. Tu pasado es tan malo. Puede ser doloroso. No lo niego. ¿Qué vas a hacer? Vas a quedarte ahí esperando y esperando sin responder a esta pregunta. Tengo derecho a no dar más oportunidades. No podemos quedarnos solo con la parte oscura de nuestra historia y pensar que las cosas van a estar ahí. Hay errores. A todos nos pasa. Actuamos de forma impulsiva y otras veces hacemos todo bien, pero al final nos equivocamos o algo sale mal. Vas a seguir dándole vuelta a este proceso. No hay proyectos. No hay soluciones. Por tanto, se desmoronan las motivaciones para estar ahí y el proceso se vuelve triste, complejo y desgastante. Vos sos de los que siempre está pidiendo frente a la ruptura. Ahora sí, esta vez va en serio. Vos sos de los que siempre da una oportunidad después de la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta ruptura. Vos sos de esas personas que lleva diez años diciendo necesito tiempo. Vos sos de esas personas que dijo te quiero tanto, te quiero como mi propia vida, pero no me alcanza el amor para poderte elegir por siempre. Vamos a seguir caminando desde esta perspectiva. Y yo creo que cuando las ilusiones se desmoronan es porque no hay soluciones, no hay propuestas, no hay planes. Tenemos un mismo discurso, tenemos una misma historia, pero que se estanca, se complica y se queda ahí. Antes quiero saludar a Marcela, a María Leitón, a Raquel, a Dayana, a Margarita, a Shirley, a Vicky, a todos los que están en Instagram, a Camila, a Quiroz95, a Raquel, a Vicky, a Paloma Mayrenes, a Obidov, a Gaby17d10, muchísimas gracias. Y también profundamente agradecido con todas las personas que noche a noche comparten, comentan y han hecho de este espacio un espacio importante en sus vidas. Creo que es duro pensar en esto. Es duro llegar al momento en el que digo, simplemente no puedo darte una oportunidad. Porque significa que estoy asumiendo la realidad. Significa que estoy asumiendo la frustración. Significa que estoy asumiendo la tensión. Y hoy frente al espejo de mi vida me doy cuenta que no hay forma de seguir. Posiblemente voy a extrañar tus besos y posiblemente voy a extrañar que me hagas el amor. Posiblemente voy a extrañar que un día caminamos juntos de la mano. Voy a extrañarte cuando escuche esa canción que nos representa. Y voy a extrañar los sueños, las ilusiones y las navidades juntos. Pero es que creo que yo me merezco un puerto de llegada. Me merezco una vida. No estar ahí siempre batiendo barro. Y creo que esto es algo que nosotros nos podemos permitir y definir. Nosotros tenemos todo el derecho de hacer las cosas bien por nosotros mismos. Nos dice Meli, tengo derecho a no dar más oportunidades. Pero también tengo derecho a darme el chance de una oportunidad dejando de lado los miedos con un corazón dispuesto y desintoxicado. Meli, si te estoy entendiendo bien, es una nueva oportunidad con otra persona. Y lo vamos a ver a lo largo de la semana. Porque yo tengo derecho a decirte ya no más. Porque quiero probar otros puertos, otras historias, otras personas, otros momentos. Claro, como nos propone Meli, después de darme la oportunidad de acomodar las cosas. Fer nos dice, yo siempre me esquivo cuando doy una oportunidad, me equivoco supongo, cuando doy una oportunidad al amor. Me decepciono y siempre termino deprimida, culpándome y pensando por qué tengo la culpa. Pues yo pienso, Fer, que esto no es un tema de culpa, es un tema de revisar patrones. De pronto vos estás enamorada de la idea de lo que vos crees que podemos hacer juntos, pero no estás reconociendo que no soy difícil, complicado, demás. O de pronto, Fer, sos celosa, aprensiva, explosiva, reactiva, asfixiante. No lo sé. Hace una revisión de tus conductas y hacer una revisión de las conductas de la otra persona. Como aprendí en estos días de una persona que decía, cerrar los ojos, poner tu mano en el corazón, escuchar tu voz interna, pero relacionarla con la historia. Y cuando tengas una decisión, lo más sano es decidir actuar tus decisiones y no quedarnos en una espera sin sentido complicada. Un saludo a Vanessa, que nos dice buenas noches, muchas gracias a Daniela, gracias a Jexi, Andrea Fallas, Ana Lucía, a Marielos, a Edwin Serrano, a Ipanema. Muchísimas gracias por estar siempre conectados. Sí, tenemos derecho a decir ya no más. Tenemos derecho a renunciar a esos amores confusos y a esos amores que nos causan dolor. Y tenemos derecho simplemente a decir, ahora me toca a mí darme la oportunidad y dejar de ser esa persona de múltiples oportunidades. Oportunidades sin garantías. Oportunidades desde el apego. Oportunidades desde el miedo. Oportunidades desde la incertidumbre. Oportunidades porque creo que algún día va a funcionar. En estos días alguien le decía a otra persona, es que simplemente quiero que entendas algo. Durante 10 años me di la oportunidad de ser tu pareja y vos simplemente me convertiste en alguien que está cuando vos te da la gana. Y comprenderlo, no es un tema de amor. Simplemente te dejé de amar. No quiero ser tu pareja. No quiero ser tu pareja porque no quiero ser una persona que vive a ratos en tu vida. Y cómo nos cuesta verbalizar estas cosas. Cómo nos asusta enfrentarnos a estas cosas. Y creo que tenemos que tener cuidado. Cuidado con creer. Cuidado con soñar. Cuidado con construir poemas hermosísimos de realidades que no existen. Yo creo que uno le puede cantar a ese amor. Ese amor que se sienta con vos y discute un tema. Ese amor que te dice perdón, lo siento, me equivoqué y lo arreglamos y efectivamente avanzamos y la cosa funcionó. Y creo que desde esa óptica las cosas podrían ser funcionales y positivas. No hay planes. No hay soluciones. No hay proyectos. Se desmoronan las ilusiones. Entonces llega el momento de tener un no convincente. Un no que nos rescate de nosotros mismos. Que la pasen bien. Nos encontramos mañana y nuestras buenas noches. Recuerden que pueden buscar al diablo con el amor. Y el resumen de estas buenas noches está pegado en el muro de Facebook. En el muro de Instagram. En el carrusel que está en medio de dos fotografías. de Gabriela Gordon y de Daniela. Para que lo vean y lo compartan. Feliz noche. Hasta mañana.